Deuteronomio capítulo 28 versículo 2 tal vez si lo podemos poner en pantalla para ver hasta donde Hasta donde lo leemos y vamos a hablar acerca de recibir las bendiciones de Dios para nuestra vida Deuteronomio 28 2 amén dice así mira y vendrán sobre ti todas estas bendiciones ok aquí quiero hacer un paréntesis Esto está hablando Dios cuando nos portamos bien cuando hacemos las cosas correcto dice Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios Seguimos ahí bendito mira aquí empiezan las bendiciones bendito serás tú en donde en la ciudad Y bendito donde en el campo sigue bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti Jehová te enviará su bendición Hay alguien tiene que recibir también esta palabra Jehová enviará su bendición sobre tus graneros Sobre todo aquello oído en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardar en los mandamientos de Jehová tu Dios Y anduvieres en sus caminos y vendrán y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti Y te temerán bueno y ahí sigue la palabra tremendo, tremendo por eso Dios va a bendecir todo lo que toquen nuestras manos Cuántos me dicen amén, amén ahora que usted llegue allá toque todo lo que pueda Porque eso tiene que ser tierra, tierra de conquista pero mira esta palabra en el versículo 2 Ahí de ahí mismo de Deuteronomio perdón 28 2 dice y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y dice Y te alcanzarán mira eso eso es impactante lo que pasa ahí pero nosotros tenemos que aprender a recibir bendiciones Que es lo que pasa en esa situación vea véngase Erick o David está cansado verdad no sé pero si se viene Ok ok está cansado porque viene de pasear mucho por esito diga conmigo por esito Dice que vienen las bendiciones detrás de ti y que más va a pasar te alcanzarán Entonces vamos a hacer de cuenta que estas son las bendiciones que Dios tiene punto de bendición Ok estas son las bendiciones que Dios tiene para nosotros y dice que nos persigue Mira usted sígame usted sígame y dice que las bendiciones nos siguen y mira es como que si nos persiguieran verdad Pero no sólo nos persiguen sino que dice que 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 nos que que nos alcanzará Entonces como que nosotros a veces como que corremos y las bendiciones como que nos quieren alcanzar Pero a veces decimos como uy 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 un momento un momento mira te voy a ser sincero Yo no soy digno yo no merezco la bendición entonces quédate ahí déjame tranquilo que yo sé que no merezco la bendición Y seguimos ahora que quieren hacer las bendiciones vos andas corriendo por todo lado y las bendiciones mira te quieren que alcanzar Pero cuando llega la bendición y te dice aquí estoy usted a veces como que decimos yo sé que no lo merezco Yo sé que es que eso no es mío es demasiado para mí ya 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 me está recibiendo ahí me está me estoy dando a entender Eso es lo que pasa muchas veces con el pueblo de Dios está pidiendo incluso lo hacen piden a Dios bendición Y cuando la bendición viene dicen ay no no muchas gracias no qué pena no cómo cómo me va a hacer usted eso a mí No, 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 no yo le agradezco y él dice pero te quiero dar este millón uy no, 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 no Dios guarde no, 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 no jamás Jamás podría yo recibir eso estamos acá amén pasa o no pasa gracias si pasa yo fui una de las personas Y está mi esposa de testigo que me costó horrores aprender a recibir bendición de otros Porque el pensamiento al menos en mi caso pensamiento siempre me decía hay otro que necesita más que yo Entonces prefiero que eso se lo dé a otra persona y no a mí y es que ahí es donde viene la palabra Las bendiciones te persiguen no las andas buscando te persiguen y te alcanzan Pero usted y yo tenemos que aprender a recibir bendiciones tenemos que aprender a recibir la promesa que viene de Dios A veces Dios dice yo te tengo para cosas grandes Ay no creo Señor es que yo te voy a dar una casa propia Señor con lo que yo gano Llegan y te dicen te profetizan es que viene un trabajo grande para ti Es que Dios te quiere dar un trabajo grande créelo ay pastor con los estudios que yo tengo no tengo ni el sexto Como como Dios me va a bendecir sabe que piensa oído sabe que piensa mucha mucha mujer Y en esto quiero exhortarlas a la dama sabe que piensa mucha mujer que como no tiene estudios Si acaso para limpiar casas si acaso y no es que eso sea ofensivo pero el enemigo viene y limita la mente Y la mente le dice solo para limpiar casas y Dios te quiere arriba Dios quiere bendecirte más Lo que tú tienes Dios te lo quiere multiplicar hay que entender eso lo que tú tienes lo que has logrado Dios quiere bendecirte más hay otros que dicen ay yo si salen a buscar trabajo quien me va a dar trabajo a mí Si no tengo estudios mira esa es la mentira más grande que hay y yo te puedo decir La mayoría de millonarios que yo conozco no tienen ni el sexto grado millonarios Y conozco gente estudiada que no tienen nada ni un cinco Ay 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 Conozco gente hoy conocido gente pilotos de avión que andan manejando pirata Wow Estamos acá Entonces esto tampoco y no le estoy diciendo que no estudie no sigue estudiando sigue aprendiendo Que en esto nosotros tenemos que pasar toda la vida aprendiendo pero lo que le estoy diciendo es que Sus estudios no pueden limitar la bendición que Dios tiene para tu vida eso no lo puede limitar Ahora que puede limitar la bendición que yo no la reciba eso puede limitar la bendición que yo no me la crea Eso puede limitar la bendición que Dios tiene para mi vida y en un principio ese pensamiento viene hasta de forma natural para nosotros Porque por todas las cosas que hemos vivido a través de los años por la tía loca que te decía vos no servís para nada Es que vos naciste para maceta y del corredor no vas a pasar Ay alguien se lo dijeron alguna vez o se lo insinuaron alguna vez Ay 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 es que vos nunca vas a hacer nada es que vos vas a ser igual que tu tata un borracho un mujeriego Vos no vas a servir para nada Ay 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 la palabra de maldición desde muy pequeño está el enemigo tratando de destruir la identidad que tú tienes Mira que tremendo vamos a segunda de Samuel esta historia es increíble segunda de Samuel capítulo 4 versículo 4 Esta es la historia de Mefiboset y la historia de Mefiboset refleja la historia de cada uno de nosotros hasta cierto en cierto sentido Le introduzco un poquito en la historia Este Saúl era el rey en ese momento Él tenía un hijo que se llamaba Jonatán y tenía un nieto que se llamaba Mefiboset Mefiboset estaba muy pequeño tenía cinco años apenas y el rey o sea Saúl y Jonatán el que seguía en el trono Se fueron a hacer una guerra ya en aquella guerra los alcanzan bueno este algunos conocen la historia Saúl termina cometiendo suicidio y el hijo también muere en ese momento y el que seguía en el trono ¿Quién crees que era? Mefiboset entonces cuando hablamos de asuntos del reino para terminar con un reino hay que cortarle la cabeza a todos Entonces muere el rey muere el príncipe y también debe morir el próximo el más próximo al trono que era Mefiboset Entonces caemos acá en el versículo 4 dice Y Jonatán hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies aquí viene la historia de por qué estaba lisiado Tenía cinco años de edad Y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo su nombre era Mefiboset ¿Qué pasó ahí? Le llega la noticia al palacio Saúl ha muerto y Jonatán también ha muerto Cuando la nodriza o por decirlo así la niñera se escucha esto dice Vienen por Mefiboset entonces ella empieza a listar unas cuantas cosas y viene y toma al niño en carrera y sale huyendo con el niño Fue tanta la prisa que en la salida para huir para salvar la vida del niño De tal manera que queda inválido para toda la vida eso fue una tragedia también para él Y luego de eso toman al niño y lo esconden en un lugar allá ese lugar se llamaba Lodebar Algunos conocen la historia pero creo que es necesario que que veamos ciertos puntos Y lo meten allá en Lodebar que era un lugar marginado Lodebar significa donde no crecen los pastos O sea que era un lugar estéril, un lugar allá perdido, el lugar donde, el lugar del olvido Donde, donde había maldición, donde la gente no, no era buena, donde no había futuro Eso era Lodebar y dice que en ese tiempo, tiempo después ya este, este hombre, este niño Mefiboset ya había crecido Y tiempo después David recuerda una promesa que le había hecho a Jonatán Que era su amigo y caemos en el, en segunda de Samuel capítulo 9 en el versículo 1 Vamos para allá, segunda de Samuel 9, 1 Estamos ahí Ya se levanta David y dijo Ha quedado el El gran amigo de David Ellos dos eran un solo corazón Y él dice voy a hacerle misericordia por amor de Jonatán Entonces hizo la pregunta ¿Ha quedado alguno? ¿Algún nieto? ¿Algún familiar? ¿Algún sobrino de la casa de Saúl? ¿A quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Dice el 2 Y había un siervo de la casa de Saúl Que se llamaba Siba Oído, ese nombre es importante Al cual llamaron para que viniese David Y el rey le dijo ¿Eres tú Siba? Y él respondió Tu siervo El rey le dijo Le hizo la pregunta ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl A quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba, oído la respuesta Y Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonatán Y mira lo que le dice Lisiado de los pies Ahora es interesante Lo que él le responde Porque ¿Qué le está preguntando el rey? Está preguntando que si hay alguien Que haya quedado Y él dice si hay uno Lisiado de los pies ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Me estás siguiendo ahí? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué le responde Que hay uno lisiado de los pies? Le hubiera respondido Lo más lógico El nombre de aquel niño O de aquel hombre ya Pero no, le responde Si hay uno Está lisiado de los pies ¿Por qué le responde eso? En el contexto de la palabra En aquel tiempo En el antiguo pacto El ser lisiado de los pies Era una gran maldición Mira, mira por ejemplo Lo que dice Levítico capítulo 21 Versículo 17 Ahora vamos a ver esto Y vamos a ver que Siba A pesar de que está siendo obediente Y que es el canal Que conduce a Y dile De tus descendientes Por sus generaciones Que tenga Perdón, ninguno de tus descendientes Por sus generaciones Que tenga Algún defecto Se acercará Para ofrecer El pan de su Dios Porque ningún varón En el cual haya defecto Se acercará Esto era la ley De antes Varón ciego O cojo O mutilado O sobrado Dice el 19 O varón Que tenga Quebradura de pie O rotura de mano Mira eso O jorobado O enano O que tenga Nube en el ojo Que tenga Sarna O empeine O testículo Magullado 23 Pero no se acercará Oído Tras el velo Ni se acercará Al altar Por cuanto Hay defecto En él Para que no Profane Mi santuario Porque yo Jehová Soy el que Lo santifico Entonces mira esto Que le estaba diciendo Siba Al rey Entre palabras Entre letras Le estaba diciendo Si rey Todavía queda uno Pero está quebrado De los pies Ese hombre no es puro Como los hombres Que tú tienes acá Ese hombre no te va a servir Ni para el sacerdocio Ni te va a servir Para la guerra Me estoy dando Entender acá Todo lo que había Detrás del corazón De Siba Era una persona Mala Él no era una persona Que estaba Procurando Recuperar Algo del reino Para Saúl Recuperar el honor Para Saúl No era una persona Mala Era una persona Que ahí En el pueblo Tenía su familia Tenía sus hijos Tenía su trabajo Y tenía ciertas tierras Pero a Siba No le convenía En ninguna manera Que se levantara Aquel Mefiboset Que estaba allá En Lodebar Allá en el lugar Perdido A él le servía Que estuviera Allá escondido Entonces mira Lo que pasa Entonces dice el 3 El rey le dijo No ha quedado nadie De la casa de Saúl A quien yo haga Misericordia de Dios Siba respondió al rey Aún ha quedado Un hijo de Jonatán Lisiado de los pies Le dice Entonces el rey Le preguntó ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey Aquí está en casa De Maquir Hijo de Amiel De Amiel En Lodebar O sea No es ni lugar Para ir Entonces el rey Entonces envió El rey David Y le trajo De la casa De Maquir Hijo de Amiel De Lodebar De donde se lo trajo De Lodebar Se lo trajo Al palacio Y le dijo David Oído Perdón Versículo 6 Y vino Mefiboset Hijo de Jonatán Hijo de Saúl A David Y se postró Sobre su rostro E hizo reverencia Y le dijo David Mefiboset Y el respondió He aquí tu siervo Y le dijo David No tengas temor ¿Por qué le dijo eso? Primero tenemos que Entender Lo que ha pasado Mefiboset Un poquito Tenemos que entenderlo Él era un príncipe Incluso a los 5 años Había nacido en cuna de oro ¿Me doy a entender? Tenía el palacio Le contaban De las hazañas De su padre De las hazañas De su abuelo Que era un hombre De guerra Un hombre de batalla Pasó lo que pasó A los 5 años Lo meten en Lodebar Y pasa el tiempo Y de eso Solo queda recuerdo Solo queda la historia De la abuela No sé si estaba viva Pero me imagino Que la abuela Le contaba Ay tu papá Era un guerrero Tremendo Era un hombre Alto Hermoso Era Era un hombre fuerte Para la batalla Ese era tu abuelo Y tu papá Ni para qué Tu papá Era un hombre fiel Un hombre fornido Un hombre que tomaba La espada Y mataba Y le contaba Ya la abuela O la tía No sé Alguien le contaba La historia Pero en ese entonces Mefiboset Se veía Y decía Esto era pura historia Tal vez Él se ilusionaba De niño Pero cuando fue Creciendo Empezó a ver La realidad De las cosas Que él no era Tan príncipe Como su familiar Decía que era No era tan príncipe Una persona Que se arrastraba Por el suelo No había Sillita de rueda Se arrastraba Con el suelo Usaba las manos Para moverse Ahí en el polvo Una persona Que muchas veces Necesitaba La ayuda de todo mundo Para que le alcanzaran Algo Para que lo movieran Para que lo sacaran Afuera Hacer las necesidades Que se yo Una vida no muy bonita En un lugar marginal Que iba a hacer allá Este Los cuadros No el matadero Que iba a hacer eso Un lugar marginal Totalmente Y creese Mefiboset Ahí Sin sueños Me doy a entender Nos podemos meter Un poquito En las sandalias De él Si tenía sandalias Todavía Era una escena triste Un lugar Donde no hay sueños Donde no hay esperanza Ni de salir Porque no podía Ni caminar Ocupaba la ayuda De dos personas Para que lo movieran De un lado a otro O sea Toda su vida Veía a los niños Jugar Y él decía Yo nunca voy a poder jugar Yo nunca voy a poder Correr Nunca voy a poder Lograr Nada en mi vida Tal vez Tenía un amigo Que le contaba Que había salido A la ciudad Y le contaba Como era el palacio Tal vez Él decía Yo nunca voy a poder Conocer eso Porque quien me va a llevar Como voy a ir Hasta ahí Un hombre Llamaduro Que a pesar De que tenía familia Aquello de que era Un príncipe Que iba a llegar A ser un rey Quedaba en el olvido Eso Lo había olvidado Pero Más que eso Todavía Había Un sentimiento De temor En él Porque a pesar De que estaba Perdido en el olvido Sabía Que si algún Día Lo encontraban Lo iban a matar Porque será El destino Un reino No podía Darse el lujo De tener Un hombre Vivo Que pudiera Poseer la corona No podía Darse el lujo Entonces David Manda A que lo busquen ¿Cómo crees Que sintió Mefiboset Estando allá En el último lugar En el lugar Más escondido Del mundo ¿Cómo crees Que sintió Cuando escucha Que vienen Los carros Del rey David Hacia donde Él está Ese hombre Se soltó En un temblor Se le bajó La presión Dijo Este es Mi último día Se despidió Seguro De su esposa No sé Pero algo Terrible Dijo Este es Mi último día ¿Cómo iba a correr? ¿Cómo iba a escapar? Por eso Cuando lo llevan Delante de David Ve que no lo matan Inmediatamente Lo llevan Delante de David Inmediatamente Se tira al suelo Y hace reverencia Y David Le pregunta Y le dice Si él era Mefiboset Y él le responde Tu siervo Inmediatamente Soy tu servidor Nada más Yo estoy aquí Para servirte Y entonces David le dice No Tengas Temor ¿Sabe por qué? Porque estando Ahí en palacio Él estaba Contando los minutos De su vida Estaba Al borde De la muerte Y David Le dijo No Tengas Temor Y después Le dice Algo Sorprendente Que él Nunca pensó Escuchar Y le dice Porque Yo a la verdad Le está diciendo El Rey Haré contigo Misericordia Por amor De Jonatán Tu padre Y te devolveré Todas las tierras De Saúl Tu padre Y tú Comerás Siempre A mi mesa Y luego Viene la reacción De Mefiboset Versículo 8 Y él Inclinándose Dijo ¿Quién es Tu siervo Para que Mires a un Perro Muerto Como yo Yo no Merezco Eso Yo nací Allá en el Olvido Ese es mi Lugar Nunca Tuve Nada David Y lo Poco Que tuve O lo que Me contaron Que tuve Me lo Quitaron Me lo Arrebataron Y para Colmo Soy un Lisiado No valgo Nada No tengo Nada No Tu siervo No te Sirve De nada A ti Ay Ay Alguien Se identifica Con esto Tu siervo No sirve De nada Para tu Reino No sirvo Para salir A la Guerra No sirvo Para estar En batalla No sirvo Para los Asuntos Del rey No me Puedo Ni acercar Al santuario Tu siervo Para nada Sirve Por eso Le dice ¿Quién Soy? Para que Mires a un Perro Muerto Como yo ¿Qué Esa Frase? En aquel Tiempo Lo que había Era un Tipo De Perro Salvaje Y aquel Perro Era un Anatema Eso era Algo Inmundo Y ahora Cuando él Habla También De muerto Es otra Clase De inmundicia Es decir Él estaba Diciendo Yo No valgo Un solo Cinco Soy una Cochinada ¿Por qué Quieres eso Conmigo? ¿Estamos Acá? Y entonces El rey Llamó A Siba ¿A quién Llamó? A Siba El que De buenas A primera Le ha Dicho Ah Queda Uno Un Tullido Por allá Llamó A Siba Siervo De Saúl Y le Dijo Todo Lo que Fue De Saúl Y toda Su casa Yo Le he Dado Al hijo De tu Señor Es decir Se lo He Dado A mi Fiboset Le Estaba Hablando El rey A Siba Tú pues Oído Lo que Le dice El rey A Siba Tú pues Le labrará Las tierras Con todos Tus hijos Y tus siervos Y almacenarán Los frutos Para que el Hijo De tu Señor Tenga Pan Para comer Pero Mefiboset El hijo De tu Señor Comerá Siempre A mi Mesa Y oído Acá Y tenía Siba Quince Hijos Oído Y veinte Siervos Ya ves Por qué Siba No quería Nada Por eso De buenas A primera Le dijo Ah si Hay uno Pero Está Estatullido O sea No creo Que te sirva Rey Sabe Que Este hombre Tenía Plata Siba Tenía Plata Plata Dinero Que no era De él No le Pertenecía Realmente Y cuando Cuando el Rey Le da La orden Dice Todo lo Que tú Tienes Y todos Tus hijos Y todos Tus siervos Le van a Servir a Mefiboset Y toda La tierra Que era de Saúl Le va a Ser Para Mefiboset Que pasó Siba pasó Aquí estaba Mefiboset Lo más Bajo Siba pasó De estar Aquí A estar Aquí Y a Mefiboset Lo levantaron Acá ¿Me sigue? Por eso No le servía Por eso Más adelante Sigue la historia Y yo se lo Recomiendo Que la leen La casa Es tremenda Y más adelante Siba Trata de Engañar A David Para que Echen A Mefiboset De la casa Y quedarse Él con Todo Y el Engaño Se descubre Pero Él no fue Una buena Persona Él Simplemente Fue obediente Porque era El rey Y Que le Quedaba Él no era Una buena Persona Y entonces Todo Lo puso Para Mefiboset Y sigue Diciendo Versículo 11 Y respondió Siba Al rey Conforme A todo Lo que ha Mandado Mi señor Al rey A su siervo Así Lo hará Su siervo Mefiboset Dijo El rey Comerá Mi mesa Y luego Dice Como Uno De los Hijos Del rey Esto es Tremendo Ya nos Vamos a Devolver Ahí 12 Y tenía Mefiboset Un hijo Pequeño Que se Llamaba Micaía Y toda La familia De la Casa De Siba Eran Siervos De Mefiboset Y moraba Mefiboset En Jerusalén Porque comía Siempre A la mesa Del rey Y luego La clara Y estaba Lisiado De ambos Pies Solo recuerda Una vez más El problema Y tenía Los pies Lisiados Sabe Que es esto Sabe A que viene Esta historia Para nosotros Dice Dice La palabra Que nuestro Embrión Vieron Sus ojos La biblia Dice Que usted Y yo Fuimos Predestinados Para ser Hijos De Dios Pero A pesar De que salimos Del rey Igual Que Mefiboset Con una Con un Manto De príncipe Vinimos A ser Siervos Del mundo Me sigue Llegamos A ser Nadie El mundo Nos trató Como quiso Nos humilló Como quiso Nos puso El nombre Que quiso Y te dijo Nunca vas a llegar A ser nada Y te trató De matar Una y otra vez El enemigo Me estoy dando Entender acá Y el enemigo Te anduvo Por lugares Que tal vez No deberías De haber estado Pero por ahí Pasaste Y que ahora Incluso tal vez Te avergüenzas De haber pasado Por ahí O te avergüenzas Y dices Mejor nunca Hubiera cometido Esto Es un acto Vergonzoso Que guardo Para mi vida Que nunca Compartiría Con nadie Y ahí va El alma De la persona Quebrantándose O quebrándose Por eso Cuando llegan A Cristo Llegan Como me Fiboset Las personas Tullidos De los pies Quebrados De corazón Y cuando La bendición Quiere venir A tocar A la vida Es cuando Decimos No soy Digno Porque Quien soy yo Para que Dios Me bendiga Quien somos Para que El Rey Del Universo El Dios Todo Poderoso Se fije En alguien Tan pequeño Tan poca Cosa Y tan Merecedor Tan sucio Porque Nuestra mente Está batallando Con un montón De cosas Aún siguen Llegando Los pensamientos Aún Estando En la casa De Dios Siguen Llegando Los pensamientos Siguen Los problemas Sigue Sigue Trabajando La persona Con un montón De situaciones Porque sigue Tullida De los pies Me sigue Tal vez Antes trataba De caminar De avanzar Y nunca Pudiste Hay gente Que nunca Pensó Llegar a estar En el lugar Donde está hoy Si Dios No nos hubiera Rescatado Si Dios No me hubiera Rescatado A mí Yo no sé Que estaría Haciendo Hay cualquier Cosa Como todos Los mortales Cualquier Trabajo Que no Llegaría A nada Estaría No viviendo Sino Como muchos Sobreviviendo Día a día Que van a trabajar Para sobrevivir Que buscan Como ganarse Cuatro pesos Para sobrevivir Un día más No para vivir Ahí estamos Nosotros Igual que Mefiboset Y quien es Siba Siba es el enemigo Que constantemente Te dice Tú no sirves Para nada Tú no puedes Merecer Esa bendición Dios no te va A llevar Tan alto Es que tú No tienes Los estudios Es que tú No tienes El conocimiento Es que Lo que tú Naciste Eso va a ser Toda tu vida Es que estás Marcado Para mal Por el destino Eso es Siba Hablando El corazón Siba Hablando La mente Porque Siba No quiere Que tú Te levantes Porque Siba Una vez Que tú Te levantes Va a estar Como servidor Tuyo O sea El enemigo Ya no te va A pisar Tú le vas A pisar Al enemigo Por eso No quiere Que te levantes Él no quiere Que tú Tengas La identidad O el llamado Que Dios Te ha hecho Él quiere Que sigas En ignorancia Perdido Allá en Lo de Bar Él no quiere Que ninguno De sus hijos Crea Que es Rey O que es Merecedor Él no lo quiere En el momento Que un hijo De Dios Se da cuenta De quién es Empieza a decir Papá Que vengan Tus bendiciones Papá Si soy Merecedor Papá Si me la creo Papá Tú me lo has Dicho Tú me has Dado la promesa Yo voy Tras ella Yo sigo Adelante Yo no freno Yo no paro Yo sigo Avanzando El día Que el hijo De Dios Se lo cree Y toma Identidad Siba Pasa a estar Debajo De la planta De los pies Pasa a ser Un servidor Wow Me está siguiendo Por ahí Mira algo Tremendo Que pasa Por acá Versículo 11 Nuevamente Dice así Respondió Siba Al Rey Conforme a todo Lo que ha mandado Mi Señor Al Rey A su siervo Así lo hará Tu siervo Mefiboset Dijo el Rey Comerá ¿A dónde? A mi mesa Como uno De los hijos Del Rey ¿Sabes que éramos Usted y yo Antes Del sacrificio De Cristo En la cruz? Usted y yo Éramos Gentiles Destituidos De todas De todas Las bendiciones Y de todas Las promesas De Dios No merecíamos Nada de eso Usted y yo Éramos el pueblo Pagano ¿Me sigue? Eso éramos Usted y yo Antes que Cristo Fuera a la cruz Cuando Cristo Va a la cruz Y nosotros Le reconocemos A Él Como Señor Y Salvador Entonces Dios Dios no dice Ven y siéntate Acá a la mesa Como un invitado Dios dice Comerá mi mesa Como uno De los hijos Del Rey Dios no hace Diferencia Entre el pueblo Escogido de Israel Y tú No hay Una sola Diferencia A como Dios Los ama a ellos Así te ama a ti A como Dios Los guarda a ellos Así te cuida Te cuida a ti A como Dios Derrama bendición Sobre ellos Así quiere derramar Bendición Sobre tu vida Porque Él quiere Que te sientes A la mesa Como hijo No quiere Que te sientes De otra manera Él quiere Que te sientes Como un Hijo Más Hay no hay raza No hay color No hay posición Económica Hay no hay Nada Solo Hijos Seguimos acá Por eso cuando le vayas A pedir algo a Dios Pídeselo como hijo Como hijo Sabe por qué El siervo Abre la nevera Perdón El siervo No abre la nevera El empleado No se atreve A abrir la nevera ¿Me sigue? El empleado No lo hace Porque es un empleado El empleado Espera que Que le den El tiempo De almuerzo Para él ir Y servirse Él Eso hace el empleado Pero como hace el hijo El hijo Abre la nevera ¿Y como hacen Los chiquitos? Mami No hay leche No hay nada Para echarle el pan ¿Y qué hace la mamá? Llama al papá Traiga leche Porque se acabó Traiga algo Para echarle el pan Ay, ay, ay ¿Me estás yendo por ahí? ¿Cómo hace el hijo? Ay papi Qué rico una pizza No, pero es que No, pero es que Qué rico Es que estoy antojado Es que Uy, yo quiero una ¿Qué hace el papá? Vamos por la pizza ¿Me sigue? Eso hace el hijo Cuando sabe que es hijo Pero cuando no Ay, es una pena Es una pena Ay, ay, ay Cuando el hijo Está pequeño Ve el carro Y él dice También es mi carro Ve la casa Que construyó el papá Y él no dice Esta es la casa De mi papá El niño no dice Esta es la casa De mi papá Yo no hice nada No he pegado Un clavo En toda mi vida No sé ni cómo se pega Pero esta es Mi casa Y yo soy el dueño Del lugar Hasta que llega El papá Y le dice Bájense de ahí Pero es mi casa Ese es papá Con nosotros Es tu casa Por eso dice Dios Que ustedes no piden Porque no reciben Perdón No reciben Porque no piden nada Dios quiere Que le pidamos Hay gente que dice Ay, cómo le voy a pedir Yo no me atrevo A pedirle No sos hijo Mira los Los chiquillos Pedigüeños Que son Hay algunos Que llegan Al más por menos Que uy Sea bárbaro Si usted le suelta Se traen Todo el más Por menos Todo se lo traen Y si no empiezan Uy qué rico Eso Uy yo siempre He querido Comer eso Siempre Toda mi vida Toda mi vida Cinco años Hijos Y merecedores Pero no importa Porque papá Nos ama Así como Estamos terminando Pero hay algo También Muy poderoso Dice Viene el versículo 11 Hablando Y dice Respondió Siva el rey Conforme a todo Lo que ha mandado El rey A su siervo Así lo hará Tu siervo Y Mephiboset Dijo el rey Comerá a mi mesa Como uno de los hijos Del rey Y aquí viene algo curioso Y tenía Mephiboset Un hijo pequeño Que se llamaba Micaía Y toda la familia De Siva Eran siervos De Mephiboset Cuando nosotros Lo leemos así Nosotros ni nos damos Cuenta Que pasó ahí Porque simplemente Vamos leyendo Y como que alguien Atraviesa el caballo Por ahí Y dice Ah y Mephiboset Tenía un hijo Que se llamaba Micaía Y sigue la historia ¿Por qué meten al hijo? ¿Y por qué no viene Este ¿Por qué no viene la esposa? ¿Por qué no viene la mamá? La suegra Entendemos por qué no viene Pero por qué no viene Otro tipo de familia ¿Por qué no viene Otro familiar? No Y dice Ah y tenía un hijo Se llamaba Micaía Pero Siva La casa de Siva Todos eran siervos De Mephiboset Aquí viene el hijo Ahí ¿Sabe qué? Mephiboset Pasó cosas Terribles La vida de Mephiboset Corrió peligro Como tal vez Su vida En algún momento Ha corrido peligro Como tal vez Usted también Ha vivido cosas Muy duras Muy difíciles Y tal vez Cosas en las que Todavía estaba trabajando O está trabajando Pero él pasó Todo eso Horrible Pensar que Que iba a morir Fue algo muy feo Lo que pasó Pero después dice Y tenía Mephiboset Un hijo pequeño Que se llamaba Micaía Ahora Mephiboset Pasó toda su vida En lo de Bar Allá en el olvido Pero Micaía Solo vivió Un momento Ahí Cuando El rey Levanta Llama a Mephiboset Y lo levanta Resulta que Mephiboset Viene con toda La familia Y Micaía La historia De Micaía El hijo De Mephiboset Fue Total Mente Distinta A la de él Porque él no vivió Él no creció Viviendo en lo de Bar Él si creció En el palacio ¿Me sigue? Él si vivió En el palacio Él si conoció Las bondades Del rey Él si conoció Lo que era Tener siervos A su disposición Él si conoció Todas estas cosas Él creció Y vivió Como un hijo De un príncipe Así vivió Micaía ¿Saben qué es lo que Nos habla eso A nosotros? Que a causa Suya Su generación No tiene que pasar Por lo que usted pasó Sus hijos No tienen que vivir Lo que usted vivió Sus nietos No tienen que vivir Que experimentar Aquello malo Feo Que usted experimentó Porque usted está En la casa del rey Y a consecuencia Ellos también Lo están Y ellos también Reciben Toda bendición De lo alto ¿Cuánto le dan Un aplauso A Dios Por eso? Por eso Ellos reciben Toda la bendición A causa Del padre De la madre Que están bajo La cobertura De Dios Ay, ay, ay Y en esto Terminamos Porque esto Es sumamente Importante Y moraba Mefiboset En Jerusalén Ya no En lo de bar Moraba Es decir Vivía en Jerusalén Porque Comía Siempre A la mesa Del rey Esto es importante ¿Por qué Moraba en Jerusalén? Hay una razón Por la que Él moraba En Jerusalén Porque Comía Siempre A la mesa Del rey Mientras Que tú Te mantengas Pegado A Cristo Y busques Siempre Su palabra Y te alimentes De su palabra Y te llenes De su presencia Mientras Tú hagas Eso Tú vas A vivir En la casa Del rey Pero en el Momento Que dejes De hacerlo Regresas A lo de bar ¿Me sigue? Por eso Hay tanta gente Que usted y yo Conocimos Que estaban En un día En un altar Y predicaban Y la presencia Se movía Y aquello Era increíble Y ahora Tú los ves En el mundo Y no tienen Nada Siempre Debemos De comer A la mesa Y después Aclara Nuevamente Repite Además Aparte De que Comía Siempre A la mesa Del rey Dice Y estaba Lisiado De ambos Pies Usted y yo Tenemos un montón De defectos Usted y yo Tenemos un montón De cosas Que arreglar Un montón De cosas Que sanar En el corazón Esto Es una Es un hospital Y el hospital Es para gente Enferma Si estuviéramos Santos Ya no estuviéramos Acá ¿Me sigue? Si usted y yo Fuéramos santos Ya no estuviéramos En este lugar Estamos Lisiados De los pies Pero Lisiados Y todo Con dolor En el corazón Y todo Con problemas Y todo Usted Y yo Podemos comer A la mesa Del rey Y mira Termino en esto Ahora si No es mentira Se lo prometo No es mentira Porque ya no tengo Nada más acá Dice el salmo 23 5 Salmos 23 5 Dice así Todos lo conocen Aderezas Mesa Delante De mí En presencia De mis Angustiadores Unge mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando ¿Quién adereza Mesa? Dios ¿Qué quiere decir Eso? Ahí estaba Mefiboset Y el rey Le mandaba Servir la mesa Se la preparaba Todos los Manjares Que usted Pueda Pudiera soñar Ahí El rey Le servía La mesa Mefiboset Y yo creo Que Mefiboset A las espaldas Había una ventana Ahí en el comedor Del palacio real Donde entraba Solo el rey Creo que había Una ventana Y yo creo Que Mefiboset De vez en cuando Hacía así Corrió la cortina Y veía A ver Si Siba Seguía Briteando Si Siba Le estaba Poniendo bonito Había parado ¿Me sigue ahí? ¿Sabe qué sucede? La gente Que te decía Tú no sirves Para nada Tú no vas a llegar A hacer nada En la vida Y que te injuriaba Y que te decía Cosas que te dolían Ahora Dios te levanta Te sirve la mesa Y ellos están De allá De abajo Viéndote ¿Cómo llegó Ese hombre ahí? ¿Cómo logró Esa mujer eso? Yo no tengo idea Ayer nos contaba Galo un testimonio Y nos decía Que él cuando estaba Joven Cuando estaba Más niño Cuando estaba niño Dice que tenía Una tía Que todo el tiempo Lo maldecía Que le decía Tú vas a ser Un borracho Como tu papá Tú no vas A tener nada Tú no vas a crecer Tú no vas a ser Nadie en la vida Eso nos lo daba El testimonio ayer Y nos contaba Que Ella tenía Dos hijos Uno de los hijos Dice que Salió a montar Un día a caballo Estando muy Muy niño todavía Y cae en una Coneta Se golpea la cabeza Y a la semana Muere Jovencito Jovencito Y la otra muchacha Que se supone Iba a ser la doctora Dice Nunca Llegó a ser nada Y él nos decía Y yo Que era el que Me lanzaba Maldición Que decía Que yo iba a ser Borracho Que yo iba a ser Esto Lo otro Nunca en mi vida Fui borracho Él decía Ahora trabajo Para un banco Desde hace Yo no sé Cuántos años Y él tiene Su casa Tiene su familia Es feliz Dios Nos pone En lugares De privilegio Y adereza Mesa Para que Los que Nos señalaban Antes Vean Lo que Hace el Dios de Gloria El Padre Que nos Ame Dele ese Dice Dice Dele 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 Ame Dele 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 Gracias por ver el video.